El director de Protección Civil Jesús Morales Rodríguez menciona que con motivo de los festejos patrios se han realizado operativos para la detección de pirotecnia en diversos puntos del estado. Hasta el momento no se han detectado puntos de venta de pirotecnia, pero esta semana se intensificarán los operativos, pues es más común ver este tipo de mercancía conforme se acerca a los festejos. En este momento no hemos tenido decomisos importantes por pirotecnia, hemos estado trabajando de manera todavía con el menudeo, por decirlo así, en tienditas y demás. Los operativos que se van a hacer y que se están haciendo son de manera aleatoria, pero todavía hay lugares donde no sacan por completo la pirotecnia. Esta semana, por los datos históricos que tenemos es cuando más se empieza a vender. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.